Hola que tal familia, bienvenidos al canal mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection El día de hoy tenemos una vez más un video de noticias tecnológicas explicadas al estilo TP Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez si eres nuevo por aquí Suscríbete si quieres y si no, no hay problema Comencemos hablando de Energisler que es una empresa fabricante de baterías Por si no lo recuerdan hace no mucho tiempo, concretamente en el MWC de este año Presentaron un dispositivo que más parecía a un ladrillo El cual presumía principalmente de tener 18 mil miliamperios Una cantidad de batería absurdamente colosal Y más aún si la ponemos enfrente de la mayoría de teléfonos existentes en la actualidad Y para lograr tal monstruosidad de batería se tuvo que hacer un teléfono tan grueso que parece más un adoquín Además de que imagínate los brazotes de Johnny Bravo que te van a salir por llevar esta cosa todo el tiempo Porque Liviano tiene lo que tiene de delgado Además, como si no fuese suficiente con eso La maravilla esta tiene un precio mínimo de 480 euros Un precio bastante fuera de lugar para un teléfono que solo destaca por tener una batería gigante Y por poder reemplazar un ladrillo Como se imaginaran ustedes, sacar un dispositivo al mercado no es algo precisamente barato Y la compañía pedía un millón de euros para poder hacerlo De los cuales recaudaron apenas 13 mil 384 O sea, algo así como el 1% Por lo que si planeabas comprarte esta cosa, yo que sé, para fabricarte una casa o algo por el estilo Lamentablemente no vas a poder hacerlo Del teléfono ladrillo que no se va a fabricar Pasemos ahora a hablar de una marca que no está muy lejos de llegar a esa situación Hablamos de LG la cual sigue cayendo en ventas Y se aferra a su LG V55G para poder repuntar Resulta que tal y como les he explicado ya en videos anteriores Las ventas de LG en el sector de la telefonía móvil no es que vaya muy bien que digamos Esto se debe principalmente a que han descuidado su gama media Que es el sector más competitivo de esta industria Y a la fuerte competencia que viene principalmente desde la China Con marcas como Huawei o Xiaomi Esto ha golpeado no solo a LG sino también a marcas como Sony, Motorola, Nokia Entre otras que eran consideradas tradicionales Pero bueno, eso ya lo expliqué en este video que te dejo por acá si no lo has visto El punto es que en el caso de LG los resultados son tan malos Que tienen pérdidas trimestrales que incluso llegan a superar los 180 millones de dólares Y a pesar de que terminales recientes como el LG G8 no estén nada mal Lo cierto es que esta empresa no logra repuntar Sino que al contrario cada vez se hunde más y más Por lo que la gente de la división móvil de LG tiene sus últimas esperanzas puestas en el V50 5G Y no es para menos ya que los resultados que este dispositivo logre en el mercado Prácticamente definirán el futuro de la compañía De venderse bien LG podría salir de los problemas en los que se encuentra O en caso contrario podría terminar de hundirse definitivamente Pero bueno familia déjenme saber su opinión aquí arriba en la encuesta o abajo en los comentarios Hablemos ahora de una de las aplicaciones más populares para Android Me refiero al archiconocido ES File Explorer Una aplicación que a lo mejor conozcas bastante bien si llevas bastante rato metido en estas cosas de Android Pues bueno si al igual que yo la conoces desde aquellos tiempos Recordarás que en sus primeras versiones esta no tenía publicidad Hasta que un día la aplicación se vendió y desde ese entonces empezaron a aparecer anuncios por cantidad Además de un buen puñado de funciones innecesarias e intrusivas Pero no fue sino hasta este año 2019 que Google decidió eliminar esta aplicación Junto con otra cantidad más de la Google Play La razón muy sencilla el baneo de Google Play de un desarrollador llamado DeoGlobal La razón de ello sería un incumplimiento a las políticas de privacidad y anuncios de Google Lo cual llevó a que se retiraran todas las aplicaciones que tuvieran que ver con esta empresa Empresa que de una u otra forma tenía que ver bastante con el explorador de archivos Lo que finalmente llevó a que este fuese eliminado de la tienda de aplicaciones Por ahora se desconoce si podrá volver a ser publicado Pero de momento incluso la versión Pro ha sido eliminada de la Google Play Y bueno del S-File Explorer pasemos ahora a hablar de Samsung La cual recientemente ha sufrido un déjà vu ¿Se acuerdan hace no muchos años cuando se armó todo ese quilombo de que algunos Galaxy Note 7 estaban explotando? Cosa que dejó marcado de por vida a Samsung y a todo lo que llevase el nombre Note y el número 7 Tanto así que incluso muchas personas llegaron a creer que el Note 8 también iba a explotar O que el S7 también explotaba ¿En serio? Pues bueno en aquel momento dicha pendejada le costó una cantidad de dinero impresionante a Samsung Y no es para menos ya que el problema con dichos dispositivos era la batería defectuosa que tenían Y bien ahora parece que después de tantos años se estuviese volviendo a repetir dicha situación Pero esta vez con un Samsung Galaxy S10 que ha explotado en Corea Aunque según la propia Samsung Nestor tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento del dispositivo Ni con los componentes de este Sino que todo esto fue causado por un impacto externo Por lo cual no le reembolsarán absolutamente nada al comprador del dispositivo Así que mientras no veamos más casos como este no podemos decir que estamos frente a otra situación como la del Note 7 Sino que simplemente serán casos aislados Déjame saber tu opinión acerca de esta noticia en los comentarios Y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si es así ya saben que pueden dejar su me gusta Compartirlo en todas sus redes sociales Y suscribirse a este canal si es que todavía no hacen parte de esta gran familia Nos vemos en un próximo video Y como siempre un gran saludo para todas estas personas que me han inscrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres ser saludado en uno de mis videos Simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje Y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te he mostrado los dos videos para que los veas antes de que explote el 1310 ¡Gracias!